Vaya mira, acompáñenme, aquí están los precios de las carnes 590, 90 chorizo, chorizo 5,65 Chorizo 3,25 Chorizo mexicano 3,35 El chorizo argentino 1, no, 2,50 La pechuga con hueso vale 1,95 Y la muslo de pierna 1,50 Está barato el pollo Vamos a ver la carne Cortilla de cerdo 2,20 Cuyazo 6,40 Cuyazo Lomo rollizo no lo tienen aquí, pero vale 6,99 Me ha dicho que es la mejor para asar carne Lomo rollizo Esta se llama Lomo Pacho Libra 4,75 Vamos a ver la carne de res angelina 5,55 La libra, no sé cuánto valdrá por allá Esta vale 3,85 Ahorro por el rilba Carne de res costa negra 4,99 Entonces por primera vez voy a probar Lomo rollizo pero no está aquí Vale 7 dólares la libra Porque 6,99 es como 7 dólares Voy a probar esa A ver qué tal está Vamos a ver este hueso para hacer sopa de res vale 2,90 Vamos a ver los pollitos Los pollitos ya hechos valen 5,95 5,95 los pollitos ya hechos Eh pero ahí miran rico con tortilla asada Vamos a ver qué tal Vamos a ver una foto Vamos a ver cómo está el pollo El pollo, el pollo, el pollo, filete de pechuga 2,99 Vamos a ver esto Lo que más le gusta a ver es para atrás 2,15 Ahí vale 2,15 Esto vale 2,10 Esto se llama Tiene un costado típico Cebolita variada Que es rico Esto se llama Cebolita 1,99 Mmm Miren ver Se ve bonito Esto Jamón 1,99 Murlo de pechuga 1,65 Pechuga de pollo indio De pollo animal 1,95 Murlo de pechuga Este más barato Americano Miren Hay pechuga Murlo de tierra De pollo Americano 1,15 Que barato Más caro Más caro Filete de pechuga Deshuesada 3,95 Carne molida Súper Miren Aquí llevo esta carnita Veamos el precio 15,80 15,80 15,80 El precio Miren 15,80 El precio Así es que Ya más o menos Les di a entender Cuánto vale Pero esta Casi vale Más En la usa Casi Vamos a ver Que de raro Tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de raro Tiene Que yo me haya perdido Por una mujer Por mujeres como tú Hay hombres Vaya babosa Aquí venimos con don Mauri del pueblo Una polémica No Venimos con don Mauri del pueblo ¿Cuál sería la polémica? Porque veo yo que me quiera ayudar ¿Quién? La muchacha La señora Y estos carros no paran Yo los hago parar Ya va a ver Ya va a ver No para Gracias Gracias Muchas gracias Por su ayuda Bueno No hace falta Nada que hacer Ya Dina No Ya llevamos Todos nuestros mandados Eh El mandado principal ¿Cuál era? Quiere ser atropellado Cállate Mauri No y no ve Que se tira el carro No va viendo para atrás Solo va viendo para adelante Así que quiere ser atropellado Ay no hombre Oigan lo que dije Mauri Bueno aquí venimos de hace Ay se vende ese carro Se ve Las apariencias engañan Sí a veces sí A veces sí Las apariencias engañan Así que aquí va don Mauri Del pueblo Vengo de Del super selecto Allí grabé Yo Dina Quiero decirle que grabé Los precios de las carnes Y hice algo que nunca he hecho En toda mi vida ¿Qué hiciste? Preguntar Cual Pero cual de todas las carnes Es la mejor para asar Y me dijo Puyazo Ah Puyazo Es la más cara ¿Y cuánto vale la libra? No preguntar ¿No supiste? ¿Cuánto vale la libra? Uel ule Lina de papa Ah ¿Qué hizo que compraste vos? Ajá Puyazo La vamos a probar Pruébela hoy Vaya ¿Mañana no quiere que la pruebe? Una congelada Como que ya pierde un sabor Usted hoy quiere que la pruebe Por eso Y así de bonito Se encuentra el cielo De aquí De la calle Hacia la hachadura Venimos desde Carasucia Venimos desde Los compraditos Pues se nos había acabado La leche ¿Qué es lo que se llama? Carasucia ¿La qué? Hachadura O sea Lo dividimos Para hacer una hacha Y la hacha es dura Una hacha es dura Y que Dios le dijera a usted Mauri ¿Te duele la hacha? ¿Qué entenderías qué? La hacha El trasero Uy calo No Es que este Mauri Me asusta Un camión así grande Déjalo Me pase Mira A todos les pasó Mira No tuvo valor No Yo pienso que hay un macho Para manejar No tuvo valor De seguir en la curva Pues si Mauri Si yo te dijera Mauri te duele la hacha Pero vos estás comiendo algo Y yo te mirara Que estás comiendo Medio Medio De cana De cana Ah bueno Entonces no quieres hablar Vaya No por eso estoy Yendo La pregunta Pero hacha Nunca la he oído Hacha no No si yo te digo Te duele la hacha ¿Qué entenderías El trasero? Dice Usted no hombre Mauri ¿Qué es eso? ¿Qué dijo? Nachas Hacha Si te duele la hacha ¿Qué crees que es hacha? Si yo te digo Si te duele la hacha ¿Qué crees que es hacha? Ajá No sé Los dientes Mauri Compare los dientes Con una hacha Ay no Mejor ya no platicamos Con don Mauri Porque va ahí Inclinado Va inclinado En el manejo Así es que Nos vamos a platicar Conmigo entonces Vaya Vaya honestamente Por fin llegamos a casa Samos y salvos Felices y todos contentos Hicimos los comprados Fuimos al correo Fuimos Super selectos Fuimos al mercado Fuimos a la perretería Fuimos a pagar una cosa Al banco Con Bueno con un par de mandados Fuimos Pero gracias a Dios Que Dios los ha traído con vida Estoy ya un poco saturado Pero me dio un poquito Como dolor de cabeza Pero Ya me siento bien Como que ya estoy relajado aquí Pero Gracias Gracias a mi padre Por haberlos traído con bien Estamos con bien Les deseamos Que tengan un excelente día de trabajo A todo aquel que los esté viendo Donde quiera que los esté viendo Ya sea de China Japón De Singapur Ya que El Salvador Se va a convertir en la nueva Singapur Va a ser Singapur 2 Que cosa de la vida Pero dicen que Singapur Es uno de los países Sumamente modernos Y es pequeño Pero rico en cultura Dice Que bueno Bueno por ellos Porque la verdad La mayoría de países asiáticos Son buenos Son muy estrictos con la disciplina Yo de hecho no quisiera ir a ninguno Porque Imagínense En China Dicen que Un fallo Y los zampan a la cárcel 40, 30 años En Singapur Pero ya me lo puedo La Virginia La Virginia Tiene algo peculiar De que ella Pase lo que pase Ella me está saludando Todo el tiempo Con mucho cariño Y ahí está Ahí está mi piel canela Vos si te vamos a llamar Canelita Mi piel canela Un bechito Un bechito Un bechito No Ahí no Ahí da Ahí a besito Fue la única Que nunca los mordió Que los daba besitos Con los dientes Y así con gentileza Los mordía Los pies Pero La luna nombre La luna Mordía la verdad El Dino también Mordían de verdad No hombre Y esta Virginia No Esta Virginia Siempre fue Fue bien chula Vaya vaya Ya estamos en casa Gracias a Dios Y nos vemos Hasta la próxima Gracias por ver los videos Gracias Gracias Le agradecen a un montón Si ven que la mano Me tiembla Es porque ya no puedo Salud y Sedina